¿Qué es el botox pet terapéutico? El botox pet terapéutico es el uso médico en salud de la toxina botulínica. La misma toxina botulínica que la gente suele asociar mucho a su uso en medicina estética para el relajo de los músculos de la cara y con ello la reducción de las arrugas faciales. La misma toxina botulínica que actúa produciendo una reducción o una inhibición de la liberación de una sustancia que se llama cetilcolina y con eso inhibe la posibilidad de que los músculos posteriores a la unión neuromuscular se puedan contraer y con ello se alivian síntomas de varias condiciones, tanto músculosquelétricos pero principalmente neuromusculares que generan muchas molestias y reducción de la calidad de vida de los pacientes. Dentro de las condiciones en las cuales se puede utilizar toxina botulínica terapéutica está por ejemplo la espasticidad que es una condición que nosotros los fisiatras solemos manejar bastante bien en los pacientes que tienen condiciones neurológicas que generan este aumento del tono en algunas partes del cuerpo por ejemplo en el accidente cerebrovascular o en las parálisis cerebrales. Este aumento del tono va a generar en las personas posiciones anormales y patrones de movimiento anormales en los cuales no se logran relajar estos músculos y con lo cual se reduce significativamente la movilidad y la calidad de vida. El resultado más importante es una reducción de la contracción de estos músculos que están anormalmente más contraídos y con ello facilita el posicionamiento, el vestuario, el patrón de marcha, el uso funcional de manos. Es muy importante que el especialista que va a utilizar la toxina botulínica junto con el paciente y la familia puedan conversar bastante bien previo al procedimiento cuáles son las expectativas que tienen con respecto a los resultados. Dado que el botox podría generar un aumento de la debilidad de la zona que se va a infiltrar y por lo tanto hay que elegir muy bien los músculos que se van a infiltrar, la dosis que se va a infiltrar y con ello se va a producir una reducción selectiva de esta contracción. ¡Gracias!